¿Quieres saber cómo conseguir mucho dinero en Bloxfruits? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y mis consejos para conseguir mucho más dinero? ¡Sí! Entonces quédate a ver este video. En el transcurso de este video quiero enviarles un saludo a estos suscriptores, y si quieres que te salude puedes pedirlo en los comentarios, vamos a repasar todas las maneras de conseguir dinero, y te daré unas recomendaciones para conseguir más dinero, quiero aclarar que este video sirve para todos los seas del juego. La forma más fácil de conseguir dinero es abriendo cofres, en el juego actualmente existen 3 tipos de cofres, que son los cofres de plata, los cofres de oro y los cofres de diamante que son los que dan más dinero, mientras más avanzado sea el sea o el mundo, más dinero consigues con los cofres, por ejemplo en el sea 2 un cofre te da aproximadamente 2500 belis, y en el sea 3 te da hasta 5000 belis. Si quieres dinero y ves cofres, y no los abres entonces no quieres dinero, porque puedes pensar que conseguir 1000 belis con un cofre es muy poco, pero acuérdate que no te cuesta nada ya que solo es abrir un cofre, y si mientras estás jugando aparecen 10 cofres cerca de ti, estarías aprovechando de 10.000 a 25.000 belis más o menos, lo que te recomiendo es saber la ubicación de la mayoría de cofres, y siempre que pases cerca de uno lo abras. La otra manera de conseguir mucho dinero es derrotando jefes, los cuales dependiendo el nivel de los jefes te darán más dinero, por eso te recomiendo que si ves a un jefe lo derrotes, y si ves que están peleando con él, entonces ayudas a derrotarlo y recuerda poner la misión antes de pelear con él para que así ganes dinero. Para conseguir más dinero con los jefes recuerda abrir los cofres, por ejemplo este jefe me da 30.000 y ya abrí un cofre de casi 10.000, entonces estoy ganando unos 40.000. La otra manera de conseguir mucho dinero es derrotando seas, los seas aparecen en el mar, para buscarlo solo debes agarrar un barco y navegar hasta que te aparezcan, actualmente solo se puede buscar seas o bestias marinas, en el sea 2 y el 3, y en el sea 2 aparece máximo una bestia marina, y en el sea 3 aparecen máximo 3 bestias marinas, En el sea 2 no recomiendo mucho buscar bestias marinas, porque el mar es muy pequeño y es más difícil que aparezcan, mi recomendación cuando estés buscando dinero es que hagas algo que llamaré bellies por 3, lo que harás es que cuando estés buscando seas, vayas a otras islas y derrotes el jefe de esa isla y también recojas sus cofres, así no te aburrirás mucho de buscar seas, porque estarás haciendo muchas cosas a la vez y ganarás más dinero. Para buscar seas te recomiendo usar estas frutas, la fruta Buda, la magma y la hielo, porque te permiten poder caminar por el agua sin que el agua te mate, y si no quieres usar algunas de estas frutas, te recomiendo usar la raza Fishman, porque te permite nadar, y uno de los mejores estilos de pelea que recomiendo es el Sharkman, porque la mayoría de sus ataques le hacen daño a los NPC. Mi otra recomendación y esta es la más importante, y es que no desperdicies tu dinero girando frutas al azar, porque estás tirando tu dinero a la suerte, y siempre las probabilidades que te salgan frutas buenas al azar, son muy bajas, No estoy diciendo que no gires al azar, lo que digo es que no gires al azar muy seguido, por ejemplo si yo consigo 300 mil bellies en un día y giro frutas, ya estoy gastando mi dinero y la probabilidad que me salga algo bueno es muy baja, si quieres una fruta lo que más, te recomiendo es esperar a que salga en stock, aunque gastes más dinero te estarías ahorrando mucho dinero que habrías malgastado en al azar, Y un truco que uso para tener siempre mucho dinero es ponerme una meta, por ejemplo quiero conseguir 5 millones, no gasto dinero en frutas hasta que lo consiga, y después que lo consiga no gasto los 5 millones, gasto el dinero que consiga después de los 5 millones, y así siempre tendrás mucho dinero. Ya que las frutas no son lo más importante, es más importante tener buenas armas y estilos de pelea, porque si tienes buenas armas con cualquier fruta barata puedes defenderte en los pvp, estos son los 3 ganadores del sorteo de la camisa, quiero felicitarlos y todavía me falta elegir 3 ganadores más, y si quieres participar no olvides poner la palabra camisa y tu nombre de roblox en los comentarios, y unirte a mi grupo de roblox que lo dejaré en la descripción de este video, si te gustó este video no olvides darle tu like, suscribirte, y activar la campanita de notificaciones, para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video, y recuerda que si llegamos a los 10.000 suscriptores antes del 28 de febrero, haré un sorteo especial, y me puedes sugerir cuáles videos te gustaría que haga. A los ganadores de la camisa le mandé los robux que vale la camisa, y se la pueden comprar en la tienda de mi grupo de roblox. ¡Suscríbete al canal!